Seguimos en este futuro sustentable 11.06, la sensación térmica, la hora 13.18 en la República Argentina. Y hablando de la República Argentina, uno de los temas más preocupantes en la semana fueron los incendios forestales que fueron importantes y afectaron 1.300 hectáreas en la zona del Chaco. Contanos un poco, Melga. Sí, bueno, mira, yo lo que te quería comentar es que hubo incendios forestales en otras provincias también, pero este ocurrió, digamos, afectó a los parques nacionales, ¿no? Que, bueno, ahí se hizo una denuncia penal que después ya vamos a hablar, vamos a... Esto lo realizó Federico Granato, presidente de la Administración de Parques Nacionales, que lo tenemos en línea y le damos la bienvenida. Federico, la Melga y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por atendernos. Contanos un poquito cómo... ¿Con qué situación te encontraste cuando recorriste la zona y qué llevó a realizar la denuncia penal en contra de los autores? Bueno, efectivamente, como ahí contaban un poco, hubo un incendio en el Parque Nacional Chaco, esto es obviamente en la provincia de Chaco, en la localidad de Capitán Solari, y bueno, lo que se verificaron fueron tres focos distintos que se habían iniciado en dos en lugares muy cercanos, pegados a la banquina, que uno podría llegar a suponer que hay algún, digamos, que ahí no hay intencionalidad y que pueda ser algún vehículo que se detuvo, o alguna chispa, o alguna cosa por el estilo, pero ya hay un tercer foco que estaba ubicado bastante dentro del parque, en un lugar al que no se accede fácilmente, y que tampoco es de paso para la gente, digamos, no es una zona que deba transitar, ni que transita el turista, ni que transita nadie para acceder a algún lado. Por lo cual, nosotros consideramos que había bastantes indicios para suponer un incendio intencional y realizamos la denuncia correspondiente, que está tramitando ahora en la justicia federal, con asiento en la provincia de Chaco, y bueno, que esperamos que prontamente se determine la autoría y se tomen medidas para que esto no se repita. Sí, justamente es lo que pasa constantemente con este tipo de incidentes, ¿no? Esperar que la justicia toma de cartas en el asunto, que encuentre a los autores y que los pueda, digamos, someter a un juicio, que los pueda encontrar culpables o no, pero condenar el incidente y saber las causas para que esto no vuelva a ocurrir, porque al gobierno nacional, creo, y corregime, le cuesta mucha plata poder trabajar en apagar este tipo de incendios. De hecho, han invertido un montón de dinero en el último tiempo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Mirá, desde el año 2020 se crea un fondo específico para financiar el combate a incendios, una medida impulsada por el ministro Cavandiecki, la verdad que fue, el tiempo demostró que fue muy atinada porque veníamos, estábamos comenzando en ese entonces la sequía que está terminando ahora, y eso fueron tres años de sequía donde todo este tipo de eventos, donde cualquier persona, sea para renovar pasturas, sea por malintención, sea por accidente, cualquier fuego que se prendía tenía condiciones para ser mucho más grande de lo que habitualmente eran, no frenaban en los montes como habitualmente frenaban porque ya estaba seco y se prendía también. Entonces, como bien decís, ahí donde fue fundamental el trabajo del servicio de manejo del fuego, en nuestro caso de parques nacionales también, con todo el equipamiento posible, con medios aéreos, con personal, con herramientas y demás, y eso es una inversión, sí, sin duda muy grande, que vos pensás, lo que vale una hora de vuelo de un helicóptero, de un avión hidrante y demás, lo que vale la ropa o las herramientas, que en general son todas importadas, con lo cual también tienen un valor elevado, y toda esa inversión, por supuesto que el Estado no puede dejar de hacerla, porque no es que dejamos que se queme y ya, porque si no, digamos, sino que hay en muchos casos riesgo de quema de vivienda, pero sobre todo hay un daño al ambiente, que en muchos casos cuesta mucho repararlo si es que se repara, ¿no? Entonces, que se quemen mil hectáreas o 50 mil no da lo mismo, porque en el medio se pierde un montón de biodiversidad, en el medio se puede perder muchos años para que eso se recupere, entonces, bueno, la inversión nosotros creemos que el Estado tiene que hacerla, pero sobre todo, como bien decíamos, evitar que la gente siga aprendiendo, que el descuidado sea más cuidadoso, y que el malintencionado reciba su sanción para que no lo vuelva a remitir. Está clarísimo cómo lo planteás Federico y cómo lo traés a la mesa, porque es necesario que la justicia actúe para que se determinen si son quemas intencionales o no, pero también demostrás y mostrás cómo el Gobierno Nacional, con su plan de manejo del fuego, ha incorporado y ha también gastado un montón de plata en recursos para que ustedes después, a través del Gobierno Nacional y de parques nacionales, puedan controlar este tipo de incidentes, y de hecho lo pudieron hacer en estas 1.300 hectáreas, lo que pasa es que eso tiene un costo, y esos costos se podrían evitar, a veces sí, a veces no, lo importante es tenerlo a disposición, y me parece que como política de Estado, en este sentido, ¿estamos muy bien o estamos trabajando para que no vuelva a ocurrir, por lo menos en el caso de los intencionales? Sí, tal cual, y sobre todo seguir concientizando, porque vos recién hablabas de política de Estado, la verdad es que nosotros nos tocó encontrar un servicio de manejo del fuego muy desabastecido, justamente, bueno, la vuelta a la vida, la actual candidata, junto por el cambio, era la que tenía cargo ese servicio, la verdad que no tenía recursos, por lo cual no se compraba material, no se compraba equipamiento, no se vestía los brigadistas, y eso a la hora de enfrentar un incendio hace la diferencia, como decíamos antes, pero eso es una discusión dentro del marco de, bueno, invertimos más acá o menos, ni hablar si, como el otro candidato actualmente en disputa, que es Javier Milei, que prácticamente sale a fomentar la contaminación de ríos, o a negar el cambio climático, bueno, ahí estamos directamente en un problema mucho más grande, porque si no entendemos la importancia de cuidar el ambiente, difícilmente lo vayamos a hacer, y hoy leía en una revista de las más prestigiosas en todo el mundo de ciencia y naturaleza, que evaluaban cómo los cuatro años de Bolsonaro tuvieron un impacto tremendo en la destrucción de la Amazona, y eso no es una cuestión que, bueno, el próximo gobierno lo revierte y demás, podemos estar hablando de pérdidas que no se recuperan nunca más, y que no dañan a la gente que vive ahí, sino a todo el planeta entero, entonces estamos discutiendo temas que son modulares, creo yo, en los años que vienen, y me parece importante, como decía, que sean políticas de Estado, y no discusiones que, bueno, desde el terraplanismo, desde una teoría loca y sin ninguna base científica, se pueda plantear que son cosas que no interesan, ¿no? Antes de ir a la melga cortito, tenés razón, porque después la inversión no puede equilibrar o compensar el tema natural, la naturaleza, porque vos hablabas después de recomponer esos lugares, esos sitios, esa biodiversidad que hay en un parque nacional, y es muy difícil y no hay plata que alcance. Melga, dale. Sí, yo quería hablar también de otras inversiones, pero quería comentar que vi una película, el fin de semana, que se llama Argentina salvaje, que entiendo que Parques Nacionales también contribuyó, porque se trata de, y te la recomiendo, Pablo, se estrenó en el Gomón, es una película, es un documental dirigido por Christian Burmeister, una coproducción con Alemania, y esta Argentina salvaje es un poco, no tiene nada que envidiarle a lo que serían los documentales de National Geographic, o, si nos vamos muy, muy atrás, cuando yo era chica, aquel desierto viviente que hizo Disney por los años 60, y qué es lo que tiene, el diferencial es que es Argentina, y una voz joven, porque generalmente estamos acostumbrados a que los documentales sean esas voces un poco solemnes, es la voz del chino Darín, y son 18 ecoregiones, y bueno, le quería preguntar a Federico, ustedes participaron de alguna manera dando apoyo, porque hay algunas de estas ecoregiones, por supuesto, están dentro de los parques nacionales. Sí, exactamente, la producción, bueno, la productora, digamos, que lo llevó a cabo, lo hizo con el acompañamiento del Inca, y nosotros también, desde, por supuesto, como decías, que se filmó en varios parques nacionales, y ahí colaboramos un poco también en la producción, y es fundamental, ¿no? Porque la verdad que la película es muy buena, se la recomiendo a todos los que quieran verla, porque es de muy buena calidad, pero también es muy interesante, y nos pasaba con la gente que estaba el otro día, que participamos de la proyección, que mucha gente, por ahí no conocía algunos lugares, o no sabía que en Argentina mismo se podía ver ciertas especies y demás, y creo que es un buen incentivo, primero para conocer, para proteger, y también para que la gente tome la iniciativa de ir a visitarlo, y que a partir de eso también, nada, turismo y recorra su país, ¿no? Hablando de recorrer y siguiendo en materia de inversiones, tenemos información que estuviste recorriendo el Parque Nacional del Impenetrable, y se presentaron, o por lo menos anunciaron, inversiones públicas en obras de ciencia y tecnología. ¿Nos podés contar un poquito, Federico? Sí, bueno, lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, eso es un acuerdo que firmamos en conjunto entre Parques Nacionales, Ambiente, Ministerio de Ciencia y CONICET, a partir del cual se financian seis centros de investigación, son edificios que tienen, bueno, equipamiento y tecnología, y sobre todo comodidades para que los investigadores que quieran trabajar en los parques nacionales tengan infraestructura para hacerlo, y eso permite, por un lado, aumentar la investigación sobre los parques, y después nuestro objetivo es que esa investigación justamente sea la que nos dé herramientas para tomar las mejores decisiones, ¿no? A partir de conocer la dinámica de los ecosistemas, o lo que viene pasando, por ejemplo, cómo el cambio climático afecta a determinadas especies, bueno, poder ir tomando medidas de manejo que favorezcan la conservación, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con turismo, que justamente el Parque Invenetable, creo yo que es un ejemplo en la materia, porque es un área relativamente nueva, tiene ocho años de su creación, pero es un parque que ha venido creciendo fuertemente, que es hermoso, la verdad que yo lo recomiendo mucho, pero que, como su nombre lo indica, digamos, es difícil de llegar, y por lo cual, bueno, era todo un desafío. Y la verdad es que ahí el gobierno de la provincia de Chaco está llevando a cabo una obra impresionante, de ruta, de tendido eléctrico, de fibra óptica y demás, que favorece que la gente pueda llegar y con condiciones muy buenas, y de nuestro lado acompañábamos, junto también con la provincia y con la Fundación Rewailing, en la conformación de senderos, ahora hay un sendero que estamos inaugurando, que son 60 kilómetros para que la gente pueda caminar y recorrer el parque de punta a punta, con unos refugios en el medio, un camping que está muy lindo, a la vera del otro río, del Bermejo, pero lo más importante de todo esto, no es solamente que podamos ir y disfrutarlo, sino que eso genera trabajo en las localidades cercanas, ¿no? Estamos hablando de parajes muy pequeños, donde vive poca gente, en el interior de Chaco, y que de esta manera el parque les ofrece un medio de vida que no solo mejora su calidad de vida, sino que también lo hace de la mano de la conservación. Entonces, como decía, es un buen ejemplo porque vos, cualquiera de los que nos esté escuchando, visita el parque impenetrable, lo conoce, va a poder apreciar y pasar a ser un defensor de la naturaleza de su país, pero además va a generar trabajo a gente que vive en el entorno y todo eso se va a hacer en armonía con la conservación. Así que, bueno, creemos que es un buen destino para difundir. Justamente, para ir cerrando, quería hablar justamente de esto, de dar trabajo. Vos hablabas recién de guardaparques. Yo tuve la oportunidad esta semana de visitar el Parque Nacional Iguazú, felicitarlos por el estado que está el parque, pero ¿sabes qué me sorprendió? ¿Cómo los guardaparques estaban uniformados? ¿Cómo te atienden? ¿Cómo tienen un trabajo digno y que llevan a cabo ese cuidado, ese manejo del parque como debe ser, de la mejor manera, pero también acompañados, me parece, desde la capacitación, acompañados de tener un trabajo digno. Hoy se está trabajando mucho en el acompañamiento y el bienestar del guardaparque, ¿no? Sí, sí, tal cual. La verdad que era una deuda que teníamos, el organismo tenía con el cuerpo de guardaparques, que, bueno, no hace falta que lo diga yo, creo que todos vemos que... Sí, lo he visto yo esta semana en el Parque Nacional Iguazú, por eso lo digo. Sí, por eso digo, gente con mucha vocación, con mucho compromiso con lo que hay y que tenían una deuda en cuanto a su carrera. Nosotros el año pasado hemos podido firmar el primer convenio colectivo, perdón, el anterior ya, no, no, en 2022, el primer convenio colectivo de trabajo de los guardaparques, que eso mejoró sus ingresos, pero además le dio una carrera para que puedan progresar en función del esfuerzo, sin que nadie les regale nada. El que asume el compromiso de irse a vivir en una seccional ubicada muchas veces en lugares muy inhóspitos, pero que el Estado necesita tener presencia, bueno, tiene un reconocimiento. El que asume una responsabilidad de una jefatura tiene un reconocimiento. El que se va tres, cuatro días por ahí en una patrulla al interior del parque, que se aleja de su familia, que obviamente duerme en las condiciones que puede hacerlo porque no hay infraestructura, muchas veces son lugares muy difíciles de llegar, también recibe una compensación por eso. Y todo eso va haciendo que tenga méritos para avanzar en la carrera. Y creemos que es un convenio que basado en un criterio de justicia ha mejorado mucho su calidad de trabajo y, bueno, por supuesto que eso también redunda en mejorar a los parques nacionales porque si la gente trabaja con más dignidad conserva mucho mejor. Exactamente. Federico, muchísimas gracias por el contacto. Abrazo grande a la distancia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengas muy buena semana. Hasta luego. Y era Federico Granato, presidente de la Administración de Parques Nacionales que...